Amigo de Fulte, me encuentro aquí con la guapísima Milen Vázquez, ¿cómo estás? Por favor, cuéntanos sobre tu personaje en la nueva serie. Bueno, mi personaje es Catalina Bíceps Sanguinetti de Concha. ¡Ay, ay, ay! Bueno, Catalina parece ser frívola, ¿no? Pero no lo es. No lo es, lo que pasa es que se ha casado muy jovencita, no se ha desarrollado... No ha vivido. Eso, no tiene esquina. No tiene calle, barrio. No tiene que comer nada, y todo el tiempo está ahí cuidando al marido, viviendo para él, ayudando que se desarrolle, que se realice, cuidando a los hijos, ¿no? No es una mamá luchadora, no, no. Está como en una burbuja. ¡Ay, ay, ay! Está como en una burbujita, de repente desaparece este hombre y ahí dice, ¿y ahora qué hacemos? Y aparecen encima los otros a reclamar, billete, papá, todas las cosas. Los disque, otros concha. Amá, tú aviso que viene, me echa, me pone la cola, yo no estoy entendiendo nada. Bueno, entonces creo que se le va a desbaratar un poco el mundo a Catalina, esto que ella tiene como conocido. Y hemos leído poquitos capítulos. En estos siete u ocho capítulos pasan un montón de cosas. Divertidas también. Todas divertidas, pero ella está como un poco obsesionada con averiguar quién es esta mujer, ¿no? Ya. Y van a pasar cosas, porque ella me imagino que va a tener que empezar a trabajar y a desarrollarse. Va a tener que dar su cambio, pues, ¿no? Claro, y sacar adelante a sus hijos y darles mejores ejemplos. Así que va a haber un cambio rotundo en Catalina que vamos a ir viendo paulatinamente. Ay, ay, entonces va a estar súper divertidísimo. Pero es una engañada también, pues, porque este bandido se ha casado conmigo por civil y religioso y tiene a la otra. Igualito. O sea, no pueden decir, ay, esa es una pituca, es una hueca. No, también estoy engañada. O sea, por favor. Te das cuenta. Solidarícense con la Catalina. Milen, te hemos visto también en YouTube, en Chef. ¿Verdad? Con mi podcast, con el amigo Armando Machuca. Bueno, estamos contentos. Es un proyecto que tenemos los dos de conversaciones en las que nos divertimos, pero sobre todo queremos dejar algo, ¿no? Siempre la conversa, si es en chacota, pero siempre dejar algo para que la gente piense, ¿no? Te dejamos alguito que te dé vueltas ahí en la cabeza y digas, ah, escuché esto. Para poder reflexionar también, pensar. Exactamente. Eso es lo que intentamos. Por ahora disfrutamos muchísimo el espacio juntos. Así que es un hijito que están haciendo y que esperamos empiece a caminar pronto. No, de todas maneras, mil éxitos. Vas a ver que va a ir para arriba. Eso, me gustan estas mujeres con buena vibra. Y estás también invitada para nuestro podcast, por favor, ¿ah? Muy bien. Todos tenemos podcast. Claro. Con su propicio, no más. Muy bien. Por favor, Milen, saludos para Full TV. Bien, quiero invitar a todos mis amigos de Full TV a partir de este miércoles 13 a las 9.40 por América, los otros concha. Besos.